You only need the light when it's burning low Only miss the sign when it starts to snow Only know you love it when you let it go Ok mis diamantes, para el primer DIY voy a estar utilizando este foam Es como una esponja que nos va a servir para poner flores Pero que en este caso además yo lo voy a estar utilizando como base para pegar los espejos También pueden directamente pegar los cuatro espejos en forma de cuadrado por supuesto Pero yo siento que quedan mucho más seguros si los pegamos directamente encima de este molde Estos son los espejos que voy a estar utilizando, son cuadrados y los compré en el Dollar Tree Lo primero que voy a estar haciendo es removiendo estas gomitas que son como base si lo quieres utilizar para ponerle algo encima Pero como lo vamos a estar pegando aquí voy a estarla removiendo Y después lo pegaríamos de esta forma Voy a estar haciendo el mismo procedimiento con los otros tres espejos Solamente voy a estar poniendo en las caras laterales Así que solo necesitamos cuatro espejos Ya saben los que están aquí en el canal conmigo de hace un poquito Que siempre me gusta utilizar esta goma E6000 porque es súper buena y muy duradera Para pegar cristales, para pegar espejos, no me gusta utilizar el silicón caliente Ahora lo único que tenemos que hacer es ponerla en todo el borde Que es lo principal que tiene que estar bien pegado Pero para asegurarla voy a estar poniendo un poquito en el medio Así medio regadito para que se pegue súper súper bien nuestro espejo Y como siempre recuerden cuando lo pongan a hacer presión por unos minuticos Recuerden que esta goma no seca al momento De hecho hay que dejarla secar por unas horas Pero si hacen presión por unos minuticos pueden seguir trabajando Aunque después tengan que esperar a que se seque totalmente Pero bueno, hagan presión para que puedan seguir poniendo el resto de los espejos Y ya que hayamos puesto los cuatro espejos Lo único que tenemos es que presionar un poquito Para asegurarnos que estén bien pegados los cuatro Y lo vamos a dejar reposar por unas horas Para seguir trabajando en esta manualidad Pero sin que se nos eche a perder O que vayamos a tener un accidente Y bueno chicas, ahora para terminar esta belleza Voy a estar utilizando esta tira Es como de diamanticos Es súper fácil de trabajar La pueden cortar con tijera Y la idea que tengo es ponerla en las esquinas Porque los espejos quedaron un poquito separados Así que voy a estar cortando cuatro partes iguales Y ya que las tenga todas cortaditas Las voy a empezar a pegar con el silicón caliente Siempre que trabajen con el silicón caliente Tengan muchísimo cuidado Esto quema, no es nada grave Pero sí es bastante molesto al momento de tocarlo Lo voy a estar poniendo como les comenté En las esquinitas Háganle un poquito de presión Para que el pegamento segue perfectamente Él seca bastante rápido Es cuestión de segundos Así que tienen que hacerlo rápido Con mucho cuidado Pero muy rapidito Ya luego que termine de pegar las cuatro tiras Voy a estar poniendo flores Mis preferidas son estas blancas Pero estuve escogiendo estas en tono rosa Para combinarlas y hacerlas un poquito más decorativas Para lo que es la fecha del 14 de febrero Porque ya saben Como les había comentado Que no soy muy fan de las rosas rojas Para ponerlas fue todo súper fácil Después que las corté Las estuve poniendo aquí en esta base Que habíamos comprado Estas son de Dollar Tree No recuerdo exactamente cuánto me costaron Pero ahí en estas tiendas Ustedes saben que todo es súper económico Yo no las puse con ningún orden en específico Las fui combinando entre las rosas blancas Las fui combinando sin ningún orden en específico Como pueden ver Estuve poniendo cinco flores blancas primero Después fui poniendo las rositas Y las fui cambiando A la medida que las fui poniendo Como me gustaban más Que se notaran más las blancas Rellenando bien los espacios Para que no se viera esta base Y nada Disfrutando del proceso Que es lo más importante Ahora para aumentar la variedad de florecitas Estuve tomando estas blancas pequeñitas Y las estuve cortando en ramitas Quedó muy bonito señores Lo tengo puesto en la sala de mi casa Y me encanta Es un arreglo sencillo Pero sobre todo cuando lo hacemos con el amor Para el hogar Yo por lo menos lo disfruto más Me encanta comprar cosas lindas En la tienda venden cosas hermosas Pero cuando yo lo hago Creo que lo disfruto muchísimo más Aquí se me perdió un pedacito del clip Donde les estaba poniendo estos ramitos Pero esto no es nada complicado Es simplemente buscar un lugarcito Para combinarlo Y listo Para mi segunda manualidad Voy a estar utilizando Estos ramitos que vimos al principio Y ahora sí vamos a utilizar El silicón caliente Ahora vamos a utilizar también Un accesorio que es fundamental En estas fechas Y son las copas Vamos a estar haciendo un arreglo Súper bonito y muy muy delicado Que yo sé que les va a encantar Para este arreglo Estas florecitas Las voy a cortar bien pegadito A donde pueda Para que no se me desarmen Porque ellas son como dobles Y las voy a estar pegando en la copa Ahora mismo van a ver rapidito Cómo lo vamos a ir haciendo Ustedes lo pueden hacer de manera diferente Pero a mí me encantó el resultado Al principio fui cortando una florecita Y la fui pegando Pero el proceso era un poquito complicado Así que después decidí cortarlas todas Pensé que se iba a llevar menos Pero se lleva bastante Así que voy a estar utilizando Creo que dos ramitos Y ya después que las tenía todas cortadas Entonces me fue mucho más fácil Irlas poniendo Como pueden ver Voy a ir dejando un espacio Como de un dedito más o menos En la primera línea Finalmente vamos a estar haciendo tres líneas Así que ahora en la segunda Vamos a poner la florecita En el espacio que tenemos De esta manera van a quedar salteadas Y créanme que se ve precioso Y pues sí chicas Ya para la tercera línea Vamos a repetir el mismo procedimiento Poner la florecita Donde tengamos el espacio en blanco De la línea anterior Y finalmente este sería el resultado Miren que hermoso Y aquí tenemos como se ven Las dos copas Están demasiado bonitas A mí me encantaron Es un arreglo bastante sencillo Bonito Súper súper delicado Para estas fechas Pero chicas aquí no termina Vamos a seguirlo decorando Y en esta ocasión Sí vamos a estar utilizando El color rojo Con estos lacitos Del dólar tri También los venden En la familia dólar Y lo vamos a estar poniendo En esta área Donde les estoy mostrando Para fijarlo Y que no se mueva Vamos a estar utilizando También el silicón caliente Y así nos quedaría chicas La primera parte De este arreglo Porque la segunda parte Es algo que a mí me encanta Y son las velas Así que ahora Las vamos a decorar Estas son las velitas Que voy a estar utilizando Son de la tienda De la Family Dollar Y cuestan 2 dólares Me gustan mucho Son corticas Y tienen un color blanco Precioso Y por supuesto Como tenemos dos copas Entonces vamos a estar Ocupando dos velas Para decorarlas Voy a estar utilizando Esta cinta en color rojo Y con los bordes plateados Súper bonita Es una cinta de Navidad Pero me pareció Muy bonita utilizarla Para decorar estas velas Lo único que voy a estar haciendo Es enrollarlas En la mitad Le voy a estar dando Dos vueltas Para que el tono Quede un poquito más intenso Nos iría quedando algo así Y yo creo que está perfecto Es lo único que vamos a hacer Vamos a cortarla Y vamos a pegarla Con la pistolita de silicón Y aquí está chicas Esta es la decoración Que le vamos a poner a las velas Bonita y sencilla Ahora para finalizar La decoración Voy a estar utilizando Dos rosas blancas Y la voy a estar poniendo De esta manera Vamos a poner encima De ellas Las copas Que precioso Queda chicas Tienen que intentarlo Para que ustedes vean Que les va a encantar Y ya para finalizar Les vamos a estar poniendo encima Las velitas Que habíamos decorado Previamente Es un arreglo Hermoso Y también lo pueden utilizar Para decorar tu mesa Si van a tener una cena romántica Algún espacio de la cocina Algún mueble Donde ustedes quieran Es un arreglo Que queda hermoso En cualquier lugar Y les va a dar un detalle Súper romántico A su hogar Y así mis diamantes Termina este hermoso video Con estas ideas Para San Valentín Es el primero De algunos otros Que los voy a ir trayendo Espero que los disfruten muchísimo Y desde ya Les estoy deseando Que lo vayan a pasar Súper lindo Los quiero mucho Gracias por haber llegado hasta aquí Y nos vemos En el próximo videito Bye 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 ¡Gracias!